El video de hoy empieza con la serie No me sé montar en un caballo Hola a todos Hoy vamos a hacer una receta de sal Para variar un poco Vamos a hacer una lasaña Boloñesa Entonces aquí vamos Cuando yo era pequeño pensaba que el plato Se llamaba saña y que la Era el artículo Decía, mami, ¿me das saña? Lo que necesitamos para La saña boloñesa Una refractaria, queso Preferiblemente mozarella O doble crema Algo para ponerle A la salsa de carne, puede ser Salsa de tomate, puede ser pasta de tomate Puede ser una preparación ya lista De boloñesa O lo que sea Necesitamos pasta Y carne de res De cerdo, de murciélago Del animal que quieran Un horno Y una segunda cámara Para grabar las tomas Dramáticas Lo primero que vamos a hacer Es saltear La carne Pues dorar la carne En un sartén Entonces aquí la tenemos Le echamos un poquitico de aceite de oliva Así que no aceite El aceite de oliva en general No es para cocinar Pero a mí me gusta Para que le dan saborcito Es rico Entonces Aquí un poquito de aceite de oliva Y añadimos la carne Tiene un papel Listo Ahí esperamos a que se sofría un poquito Eso que hice Debo poner la carne directamente No se debe hacer Se debe dejar calentar Primero el sartén La sartén Y después Y después Y poner la carne Pero Sob défoli Entonces Mientras tanto Vamos a ir Precalentando el horno Unos 180 grados Está bien Porque Pues La pasta ya viene precocida Solo va a ser como para gratinar Un poco Y vamos a abrir la lata Con una cuchara Por el increíble poder de la televisión La cuchara se volvió un abre latas Y lo logramos abrir Vamos a ver como está aquí la carne Algunos chefs dicen que es mejor Poner la sal y pimienta Cuando la carne está cruda Como para que Que adentre el sabor Y whatever Pero A mí me gusta más Cuando Ya Está sofreída Cuando ya tenemos la salsa Y Uno Pues Mira el sabor Y ya Ya tenemos aquí Salteadita nuestra carne Entonces vamos a agregar la salsa Estos son tomates En cuadritos Como les digo Puede ser También Salsa de tomate O pasta de tomate No importa Lo que más les apetece Como esto es muy espesito Vamos a ponerle un poquito de agua El agua tiene que venir en una taza de milo Si no, no sirve Entonces agregamos un poquito de agua Para que la salsita quede más Salsudad Revolvemos un poquito Miren como va quedando esta belleza La salsa La salsa también Si ven Esto A esto se le llama Reducir Cuando El líquido hierve Todo este vapor Es que Se está reduciendo Que va a quedar Más Espeso Todo eso Me lo enseño Zeus Ya tenemos aquí Nuestra salsa A mi me gusta Que quede Salsudita Si la quieren más reducida La dejan más tiempo al fuego Tenemos nuestra pasta Y nuestro queso El queso puede ser Rayado Puede estar rayado O puede estar tranquilo O puede estar tajado Como este Entonces vamos a Armar Ya Nuestra lasaña La lasaña La vamos a armar Más o menos Como armamos el pie de limón Solo que con Otros ingredientes Entonces Primero Cogemos La pasta Hay otra forma De hacer esto Que es Pasando esta pasta Primero por agua Como si no estuviera Haciendo pasta Para que se ablande un poco Pero a mi me gusta Más crujiente Si no les cabe aquí Pues la parten Para que les quepa No pasa nada La van partiendo Y hacemos capitas De esto Luego De salsa Y luego De queso Si no les gusta El queso Pues no le ponen Queso Es su vida Yo no les puedo decir Que hacer De veras Entonces Salsita Aquí ya está La segunda capa Es importante Que dejen Un poquito De líquido Para la capa De puro encima Ya les voy a mostrar Por qué Acá ya tenemos La última capa De pasta Si metiéramos Esto al horno Así Esto se enrolla O sea Estas vainas No quedan planas Sino que se enrollan Hacia arriba Porque necesitan Un líquido Que las moje Y las empuje Hacia abajo Para eso guardamos Esto Entonces pueden Coger un poquito Esto con una cucharita Y mojar aquí Y las esquinas Y las esquinas Mojarlo un poquito Como ven Como ven Estas cajitas De pasta Rinden Un resto Con una de estas cajas Pueden hacer Como cuatro lasañas Entonces es Una mejor inversión Que invertir En DMG O Herbalife Ya metimos Nuestra preciosa Lasaña al horno La vamos a dejar Unos 20 minuticos Lo que se necesita No es mucho tiempo Solo es para que terminen De cocinar La pasta Y que se gratine El queso Las mejores medias Del mundo Si o que Yo como siempre Buscándoles actividades Que hacer Mientras las cosas Están en el horno Entonces aquí Van algunas ideas Contar las hojas De una mata Acariciar la bicicleta Hacer como este perro O ir a un café De gatos En París Vamos a sacar La belleza del horno La belleza americana Dígame si eso no es Una belleza Una belleza De lasaña Así queda nuestra Hermosa lasaña Cortada Vamos a acompañarla Con un panecito francés Y con tomate Hace falta algo rojo En ese plato Yo no tengo tomate Entonces voy a poner Este tarro de col café Listo Mi mamá no está El día de hoy Entonces el último paso Va a ser Ir a ver televisión Mientras lloramos Vamos a ver Que encontramos De calidad Perfecto Bueno muchachos y muchachas Y mucheches Y muchichis Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado esta receta Es muy buena para la gente que vive sola Y llora todos los días Porque le sirve de almuerzo toda la semana De saquisimos salen ocho pedazos Díganme abajo Que quieren ver Una próxima receta Suscríbanse Por favor Ponganle like Y compártanlo con sus amigos Ayuden a crecer este canal Los amo Chao Chau